Llegaron intempestivamente y sin mediar palabra. Fueron asesinando uno a uno a los niños del lugar. Horrorizados, los padres suplicaban por la vida de sus hijos, pero nada pudieron hacer contra sus armas. Solo una familia, alertada con anterioridad, consiguió escapar de aquel horror y refugiarse en un país vecino. La familia se albergó en Egipto hasta la muerte del gobernante que había ordenado asesinar a los niños. La sagrada familia retornó segura a su tierra tras la muerte de Herodes y consiguió criar a quien sería considerado el hijo de Dios. Hoy permanecen los problemas de violencia que hicieron migrar a María y José hace dos mil años. Miles de familias sirias buscan refugio en países vecinos y en Europa tras huir del horror de la guerra. Familias africanas escapan de la guerra y el hambre en sus países. Familias centroamericanas huyen de las pandillas locales tras el asesinato de sus familiares y para evitar que sus hijos sean reclutados por estos grupos. Familias venezolanas migran por la crisis económica y política, también para evitar que sus hijos mueran por desnutrición y enfermedades para las que no encuentran medicamentos en su país. En Colombia han emigrado miles de familias por el conflicto armado y el país registra el mayor número de desplazados internos en el mundo. Esta conmovedora foto de Jesús Abad Colorado, tomada tras la terrible masacre de 2005 en San José de Apartado, evoca la escena bíblica de la huida a Egipto.